¿Qué tal? ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a preparar una deliciosa y exquisita comida tradicional como es el jucho de capulín. Espero lo disfruten. Bienvenidos. Bueno muchachos, para preparar este delicioso plato necesitamos el capulín como fuente principal, lo que necesitamos es un poquito de toronjil como pueden ver y cedrón. Cedrón también un poco, necesitamos nuestra olla, vamos a hacerlo en leña como pueden ver. Tenemos un poquito de canela y también harina, harina blanca. También lo pueden hacer con maicena, es también recomendable. En este caso vamos a utilizar harina blanca. Bueno muchachos, vamos a iniciar primero colocando un poco de agua. Ya bueno muchachos, ahora procedemos a colocar lo que es el toronjil y colocamos también el cedrón y de pasito también la canela. La canela para que le dé un sabor especial y lo hacemos hervir. También de pasito colocamos una cierta cantidad de capulín. Ahí más o menos lo que ustedes vayan a consumir o el número de su familia. Una vez colocado todo esto dejamos que hierva, como pueden ver, ahí ya se encuentra listo para preparar nuestra deliciosa plata. Ya bueno muchachos, también lo que tenemos que colocar es un poquito de azúcar, así que lo hacemos más o menos calculando el dulzor que vaya a estar. Entonces lo colocamos ahí una vez que ya esté bien. Entonces miren muchachos, como pueden observar, mezclamos un poquito y ahí pueden ver que el capulí ya está partiendo. Entonces es momento de colocar la harina. Ya bueno muchachos, como pueden ver una vez listo, listo ya la harina blanca hecha de desaguar en el agua. Entonces colocamos, esta harina es únicamente para que logre espesar nuestra preparación. Entonces colocamos ahí la harina blanca, como pueden ver, y lo únicamente procedemos a mezclarlo muy bien para que no asienten a hoja. Ahí sí tenemos que estar mezclando constantemente hasta que vuelva a hervir y así podernos servir posteriormente. Ya bueno muchachos, como podemos ver, una vez que ya tenga la consistencia lista, como podemos ver espeso bonito ahí, esa es la consistencia que debe tener. Y una vez que ya tengamos así bien hervidito, para que no nos haga daño, ahora sí a disfrutar de esta deliciosa comida y rica preparación. Nosotros no lo vamos a poner en un vaso de vidrio, sino en un pilche, carajo, un pilche es la comida más deliciosa. Como podemos ver, así es como queda nuestro delicioso jucho de capulí. Y bueno muchachos, espero que este video lo hayan disfrutado mucho. No olviden suscribirse, comentar, como ustedes lo hacen el jucho en sus hogares. Y pilas muchachos, les deseándoles también un año 2022, que este año sea lleno de bendiciones y prosperidad para todos ustedes. Dios me los bendiga siempre y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!